hola mis bellezas les doy la bienvenida a este nuevo videito muy buenos días tardes o noches a cualquiera que sea la hora que me estén viendo espero se encuentren muy bien y en esta ocasión mis amores vamos a estarle dando ese toque primaveral y de pascuas a mi estación de café espero que el resultado les guste tanto como a mí así es que les invito a que vayan y se preparen su cafecito su tecito o un vasito con agua mis amores para que me puedan acompañar hasta el final de este vídeo como pueden ver pues aquí les estoy mostrando todo lo que vamos a estar utilizando para esta decoración así es que sin nada más que decirles aquí comenzamos y aquí les muestro pues lo que es mi estación de café ya muchos de ustedes ya la conocen así es que acá pues nada más tengo este tapete que le pongo siempre debajo a la cafetera y eso es todo lo que hay acá por este momento así es que vamos a comenzar aquí en esta esquina voy a estar colocando esta hermosa bandeja de dos niveles mis amores esta no se las mostré en el vídeo de compras porque la estuve encontrando hasta después pero como pueden ver son dos troncos de madera así pintados en color blanco se me hizo súper bonita se ve así bien rústica bien bien bonita así es que la vamos a estar colocando acá también pues voy a estar reutilizando esta plantita que está pues me la dieron también en la estación de café para san valentín vamos a estar colocando también estas tres hermosas figuras que les estuve mostrando en este videíto de compras mis amores así es que si todavía no lo han visto se los voy a dejar aquí arribita para que vayan y vean donde yo estuve comprando todas estas preciosuras que van a estar viendo acá en esta decoración y para darle pues un poco de color a este nivel de la bandeja le voy a estar colocando estas hermosas ramitas de lavanda tienen que hermosa se va viendo esta decoración mis amores díganme si no y continuamos por acá mis amores decorando el otro nivel de esta bandeja acá pues también voy a estar colocando otra plantita miren qué hermosa la base de esa planta mis amores también voy a estar colocando este envase que ustedes ven acá o recipiente no es de vidrio mis amores es de plástico yo lo tengo desde el año pasado y aquí pues le voy a estar colocando estos deliciosos dulcitos que son así en forma de huevitos y tienen pues estos colores que están ahorita en tendencias colorcitos así bien primaverales aprovecho este momento mis amores para decirles que si es su primera vez pasando por aquí y te gusta lo que estás viendo les invito a que me regalen todo su apoyo suscribiéndose a mi canal no olviden de activar esa campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis vídeos acá pues continúo voy a estar colocando este hermoso conejito mis amores este yo ya lo tenía ese lo compré en una tienda de segunda mano también voy a estar colocando esta manzanita por este otro lado también vamos a estar colocando una de estas zanahorias que si se recuerdan mis amores vienen tres en el paquetito que yo les estuve mostrando en el videíto de compras también les voy a estar dejando el link a ese vídeo aquí en la cajita de descripción para que vayan y lo vean mis amores y como pueden ver pues también estuve colocando unas ramitas de lavanda aquí pues voy a terminar con la decoración de la bandeja y voy a estar colocando esta guirnalda cuéntenme aquí abajito en los comentarios mis amores si ya ustedes decoraron su estación de café para esta hermosa temporada de primavera acá pues nos vamos a pasar ya para este otro lado de la cafetera aquí pues voy a estar colocando esta hermosa bandeja que tiene así estas orejitas tiene como figurada la carita del conejo como pueden ver voy a estar colocando también esta hermosa base para flores y en ella voy a estar colocando este hermoso arreglo mis amores este también lo estamos reutilizando en esta decoración es el mismo que usé para para la decoración de la estación de café en san valentín así es que pues no hay problema tiene los colorcitos de primavera así es que pues la vamos a estar reutilizando mis amores voy a colocar esta basecita para darle un poco de altura a este arreglo floral en esta misma bandeja voy a estar colocando el contenedor para el azúcar también este otro que es para el café y miren por acá mis amores aquí voy a estar colocando esta preciosura de jarrita yo estoy enamorada de ella mis amores está preciosísima y ahí pues voy a estar colocando estas hermosas cucharitas que ven acá para el café aquí en este espacio que ustedes ven acá mis amores voy a estar colocando esta hermosa basecita y lo que yo pues voy a estar poniendo acá es este hermoso jarroncito mis amores miren que preciosura se me hizo bien primaveral con esa flor así con ese tono rosita por este otro lado pues voy a estar colocando mi estante que es para las tazas y en esta ocasión mis amores no estuve comprando tazas con dibujitos ni nada de eso ya que pues la verdad no encontré unas tazas pues que me llamaran la atención así es que por eso voy a estar usando estas tazas así simples en color blanco estas yo ya las tenía aquí en casa pero se me hace que se ven súper bonitas con esta decoración y aquí arribita de donde tengo mis tazas pues voy a estar colocando esta hermosa corona mis amores miren que preciosura a mí me encantaron desde que las vi pero más me gustó el precio y aquí pues vamos a estar reutilizando nuestro letrero que dice pues que el coffee bar dice está abierto las 24 horas así es que mis amores no importa la hora que quieran venir por un cafecito mi estación de café siempre va a estar abierta y por supuesto pues que no nos puede faltar el pancito o unas galletitas en nuestra estación de café y yo pues acá voy a estar colocando estas deliciosas galletas miren mis amores que ricas se ven se antojan de solo verlas así son de chocolate unas traen así almendras encima así es que estas son las que vamos a estar colocando en esta bandejita mis amores yo espero que este videito les esté aportando bonitas ideas para poner hermoso su hogar su estación de café en esta primavera si es así mis amores no olviden de dejarme ese like ya que eso pues a mí me ayuda de muchísimo así es que vamos mis amores pónganme ese like aquí abajito espero que todavía sigan aquí conmigo mis amores para prepararme este delicioso cafecito con ustedes y así pues disfrutar de el resultado de esta hermosa decoración pues también yo con mi cafecito así es que no se me muevan de ahí estés en ahí sentaditos y ahorita les muestro el resultado de esta decoración y ahora sí mis amores ya aquí con mi cafecito preparado y estas deliciosas galletas yo los dejo con el resultado final de esta decoración y ahora sí ¡Gracias! Mis amores, yo aquí me despido No sin antes agradecerles por todo el apoyo que me brindan Muchísimas gracias mis amores Espero que este videito haya sido de su total agrado No olviden que los quiero muchísimo Los llevo en mi corazón Que Dios me los bendiga Y les deseo que pasen un lindo fin de semana Y por aquí nos vemos en un próximo video ¡Bye, bye!